Y yo bebiendo conmigo Loco cerveza Borracho y con un corazón malo Caminando solo Me la encontré a ella Mujer tan bella Y yo con una botella Me dejen de dar paz y caen las garras de ella Mujer tan bella Y yo con una botella Me dejen de dar paz y caen las garras de ella Me dijeron que andabas un poco triste Que te pusiste a beber Y con un man por ahí te fuiste Ay baby Me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Ay baby Me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Yo me aflamat a mi despego En la lluvia en la calle sin techo Pensando por qué te fuiste mujer Que te hice yo que no vas a morrer Mujer tan bella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejen de dar paz y caen las garras de ella Mujer tan bella Yo con una botella Ya me dejen de dar paz y caen las garras de ella Ayer me vieron tus amigas Y andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con un corazón malo Caminando solo me lo encontré a ella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejen de dar paz y caen las garras de ella Mujer tan bella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejen de dar paz y caen las garras de ella Wolfine La versatilidad de la calle DJ Gangsta En el ritmo que te provoca Lucas y Mau Lo Mío Records Tx 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 Gracias por ver el video.